quiero que quede grabado ya estamos grabando recuerden apaguen las cámaras si están comiendo si se están limpiando la nariz etcétera etcétera si se están rascando alguna parte del cuerpo existan semidesnudos eliminen eso y no me toquen la manito de preguntar hasta que yo no les dé chance para que esto no suena aquí demasiado voy a subir el speaker para que las personas de tiktok escuchen lo que ustedes hablan ok así que vamos a a construir primero la idea de este negocio la idea de este negocio es que ustedes con que ustedes puedan enfrentarse a la contemplación de este negocio de una manera de una manera con herramientas mínimas para qué para que puedan generar mejor expectativas para que puedan para que puedan trabajar más cómodos ya hemos hecho aquí varios ejercicios con personas que tienen posiciones abiertas y me resulta muy difícil tener una ventaja en promedio diversos si estamos haciendo un escape minuto en dos minutos tres minutos cinco minutos y si estamos haciendo un day trade tener un minuto cinco quince así que tenemos que construir una plataforma de de equipo mínimo mínimo para que ustedes puedan trabajar con comodidad trabajen con comodidad ok trabajen con comodidad recuerden la distancia de los televisores tiene que ser mínimo 39 pulgadas o un metro ok hay que tener esto para poder tener una ventaja extra en especial los varones que sufren de visión tubular las hembras no sufren de visión tubular las hembras las mujeres ven todo eso el hombre nada más ve una pantalla ok es así no hay problema y lo único que tenemos que hacer es aumentar la capacidad tubular porque somos incapaces de encontrar nada en la cartera de nadie somos incapaces de encontrar algo en una gaveta hace una hora mi esposa se cortó el dedo y yo buscando una curita en el cabinete del baño o sea del cuarto que tiene el inodoro y es chiquitico estamos hablando de una cosa pequeña del tamaño de un de esa pantalla y yo no lograba encontrarla las curitas así es así es el mandato neurológico que tenemos así que necesitamos aprender la técnica que hago yo para ver toda la pantalla así hago yo se hacen mis ojos para ver todo lo que aparece en la gráfica porque desafortunadamente tenemos esa situación que todo es para nosotros es eso un tubo y las mujeres tienen la capacidad de verlo panorámicamente todo el panorama por eso por eso ya se llevan todo usted está mirando el ojo para un lado y ella ya sabe que ya usted miró el ojo para un lado y sabe que mujer está mirando y sabe que ellos lo saben todo no es por gusto no es por gusto así que tenemos que ir desarrollando esas habilidades para poder avanzar en esto porque ellas están llamadas a ser las que mejor trabajan en este negocio toda la vida 36 años vengo haciendo esto y cada vez que y cada vez que me siento en alguna oficina veo que las mujeres prosperan a una velocidad increíble así que yo recuerdo más operadores femeninos que masculinos yo recuerdo a mi jefe Humberto al coronel a ver a quien más a maico el hombre que por 30 años cada vez que abre una posición pone todo el dinero no logra cambiar siempre está amarrado con la posición porque pone toda la plata del gozo es un defecto que cuando el operador lo tiene no cambia así que dicho esto vamos a presentar algo que les traigo que quiero resolver dos cosas primero esto es una algo que nos trae Samuelito que es un niño de 11 años venezolano que tiene muchas habilidades muchas habilidades en este negocio muchas habilidades para los viejos saben que es un niño que le dimos un millón de dólares y subió la cuenta a casi 3.000 millones de dólares y aquí adultos el adulto que más ha podido llegar ha sido a 20 millones y este niño subió la cuenta a casi 3.000 millones haciendo las mismas operaciones que hacen ustedes todos ustedes para practicar y el otro niño el hijo de Emi que está en California 1.800 millones estos dos niños hicieron una demostración son los únicos dos niños que han entrado al programa y los dos niños han sido para ellos esto es un huevo es como un muy fácil lo entienden muy fácil siempre digo cuando ustedes abren cuando ustedes abren esta TC en la casa ustedes tienen ustedes tienen que favorecer a ustedes tienen que favorecer a toda la familia a toda la familia favorezcan a toda la familia eh eh quieren que o que no se sabe si es la suegra si es la hija y en esto de del TC y en esto del TC ustedes pueden crear tantas cuentas como quieran adicionan 80 personas y a todos le dan un millón de dólares así que no importa ok no importa porque no se sabe quien es el que tiene mayor comodidad para llevar este negocio en la casa eduquen a sus compañeros a sus compañeras motívenle porque es que van a producir más dinero y van a tener un colega ahí para discutir estas cosas de una manera muy muy dinámica así que esto lo trabajó Samuelito es una plataforma que que contiene un simulador eh que aunque no son números legítimos en términos que están muy actualizados como las plataformas que negocian hay diferencias pequeñitas no importa si tiene 10 minutos de atraso si tiene 15 minutos de atraso si tiene 4 minutos de atraso no importa pero es una herramienta que podemos tener para practicar con criptomonedas para practicar con criptomonedas porque ya sabemos que tenemos el TC que si es legítimo todo lo que muestra el precio las cantidades todo no confirmado pero legítimo real bueno esto muchas veces alumnos me dicen es que yo llego en la noche y bueno mira tenemos una herramienta para practicar las compras y las ventas muy fácil muy fácil eh lo único que no he encontrado es como eh uy borré borré el MSD bueno vamos a crear vamos a crear el MSD lo borré santo cielo aquí voy a agregar y nos da la posibilidad del exponencial MACD nos da la posibilidad ahí ya está aquí lo que tengo que cambiar es el color el color de las el color que sea color verde ahí el único color que acepta el cerebro que significa avanzar ok avanzar así que esto va a estar en el canal el 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 enlace para que construyan su cuenta es gratis eh en este nivel admite todos estos promedios sin ningún costo así que pueden practicar me falta agregar volumen en las velas pero no quiero poner demasiadas cosas ahí porque no logra eh ocultar esta información ok no la logra eh tiene eh posibilidad de tiene posibilidad de si se puede ocultar el este toda la información de ahí le da la lupa que está al lado del símbolo la lupa que está ubícame en qué parte arriba a la izquierda arriba a la izquierda ajá abajo un poco más abajo ahí le da click y se desaparece mira perfecto brillante un niño que como premio porque esto es una herramienta que llevaba mucho tiempo yo tratando de conseguirla para para porque los alumnos me dicen esa es la problemática que tienen los alumnos como practico y yo le decía una libreta parece frente a la a la plataforma ponga la hora ponga el día pongalo todo y pretenda de que está comprando y vendiendo usted mismo no se va a engañar vamos a ver cómo le sale pues mira ya está suelto así que yo voy a mandarle a a Samuelito dinero así que como lo hicimos la otra vez vamos a hacer una coleta para reunir un poquito de plata y mandárselo para Venezuela para su fondo de criptomoneda porque ya él tiene construido ya nosotros le compramos su computadora o su mesa sus televisores ya lo tiene todo hecho él y su padre así que vamos a hacer una coleta aquí pequeñita yo voy a empezar para que haga su fondo de su fondo de de para operar en criptomoneda porque ya él ya ahorita ya empieza con criptomoneda él y el padre y me toma en cuenta en la coleta si vamos lo voy a poner voy a poner voy a poner las instrucciones como hicimos la otra vez una pequeña cantidad por cada uno y armamos un presupuesto y se lo mandamos para para que él tenga su 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 dinero su capital de trabajo que le advierto aquí tenemos alumnos que han empezado esto con 15 dólares y ya van superando los 300 ok así que ningún capital aquí es despreciable ni ni se puede discriminar ningún capital así que vamos a eh eh sí hace mucho tiempo Samuelito no se presentaba se presentaba todos los días en la clase pero eh es un angelito realmente es un angelito eh así que esto es lo que tenemos voy a usarla para mostrar eh los ejercicios los comentarios que hagamos voy a a tenerla como como herramienta para las clases porque aunque no es no es eh o sea no quiero decir nada inapropiado no quiero decir nada inapropiado no tiene ajustes del 100% o que tiene algunos atrasos ahora mismo quien me puede decir donde está Maná vamos a buscar algo aquí como como Chiva 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 US Dollar a ver Tether quien me puede decir cuál está el precio de Chiva ahora mismo a ver quien me puede decir el precio de Chiva profesor está en 0.00003680 ok se dice nada más los cuatro números que número está 3680 3680 3674 no importa hay algunos atrasitos porque ellos son colectores de flujos de datos ellos no son la ellos colectan y y y bueno pero no importa el el 3680 24 ese va a venir dentro de tres minutos va a venir dentro de 40 segundos tienen un pequeño atraso no hay problema con eso de todas maneras es cuando usted abre Binance Coinbase y la otra y la otra y la otra y la otra al final todas están mostrando números diferentes porque es así son las cotizaciones ellos hacen un resumen ahí y no hay problema con eso así que la veo fantástica la veo fantástica yo estoy muy muy feliz yo estoy muy feliz de que los alumnos tengan en especial el dentista está por ahí si aquí estoy ahí tienes una herramienta para que sigas practicando para que practiques más de lo que operas si hoy hiciste una operación hoy tan pronto usted sigue practicando si si muy buena muy buena herramienta muy buena herramienta porque no ponemos el dinero en peligro no se conecta con ningún banco a no ser que usted lo conecte si usted lo conecta con Binance si se conecta con Binance si es muy buena herramienta curos curos para Samolito ajá si si esto fue un esto es un agradecimiento muy grande para Samolito así que vamos a trabajar con ella así que vamos a mostrar a ver me quedan cinco minutos alguna pregunta sobre esto alguna pregunta sobre esto para no no se la compare con Coinbase y está en tiempo real está en tiempo real sí tiempo real en Bitcoin está en tiempo real perfecto tengo que siempre dejar claro que es una 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 posibilidad de tener un instrumento de trabajo a trading bien no se le puede poner mucha cabeza porque ya le he seguido sus cálculos de promedio de todo y es un pequeño desastre no funcionan igual no funcionan veo ajustes de promedio es muy muy rápido más rápido que el cálculo científico que está basado ella me permite establecer simple y exponencial sin ninguna dificultad y todos los promedios tienen que tener en cuenta todos los promedios tienen que ser al cierre 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 no pueden calcular apertura high low siempre cierre o pueden agregar alto y bajo high and low los dos combinados o high and low y close los tres combinados o open high low close combinado no hago esa locura nunca no lo hagan nunca ok no lo hagan nunca así que close es lo más recomendado ok así que esto es una esto a mí me genera una felicidad enorme porque es la respuesta es lo que yo venía pidiéndole a que alguien me diera porque hay personas que no tienen abierto KuCoin que no tienen abierto este yo no sé si ellos tienen simuladores desconozco no tengo idea no los tengo yo en mis manos y me gusta siempre que el alumno tenga el descanso que si está el sábado practicando que llegó a las 3 de la tarde o llegó a las 4 de la tarde o llegó a la hora que le dio la gana puede practicar puede practicar así que esto yo solo agradezco mucho a Samuelito mucho a Samuelito él me lo dijo hace 40 minutos y vamos para la clase ya directo nada aquí está evaluadamente chequeado no tengo ninguna no hay no hay información personal que poner mucho cuidado con la información personal yo no garantizo aquí que usted ponga su tarjeta de crédito y no 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 yo no no pongo el dedo en el fuego por esta por esta compañía porque no la conozco no tengo ninguna referencia cuidado ahí nomás me piden el correo electrónico y se acabó y ya de ahí para adelante no entre más y no lo necesito porque lo que estoy buscando ya es un simulador el que tenga ya una cuenta abierta en estas casas que son las casas matrices que ya se sabe que no son una cosa volando que te llevan el dinero entonces una herramienta muy buena que es la que para hacer estudios de análisis técnico y fundamentalista esta ya se quedó aquí ya se quedó aquí ya así que alguna pregunta sobre ella para pasarla a la clase a la próxima alguna pregunta son exponenciales profesor todo exponencial hay y necesito que alguien que sepa cómo ponerle la corrección el soporte y la resistencia a las velas que me diga cómo porque yo siempre dependo de ustedes ok aquí el único indicador importante importante que le falta es el indicador desarrollado el concepto desarrollado en esta clase no existe en otro planeta de nuestra galaxia que tiene más de mil estrellas ok es el único lugar donde hablamos ese lenguaje de la vela nadie en ningún lugar trabaja más las velas como nosotros trabajamos mejores que nosotros los únicos que trabajan las velas como nosotros las trabajamos son todos aquellos que en Japón hacen esto verificados ya no entiendo nada lo que hablan en japonés pero usan la misma estructura nuestra así que ¿alguna pregunta señor? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Buenas noches profesor quería saber con cuánto dinero ya estás preguntando ya estás preguntando algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando no, no el simulador ¿cuánto dinero le da para practicar? yo quería saber ilimitado puedes comprar 60 millones ahí que no lleguen a ese punto operen con el con el con el capital de trabajo que tienen real ahí hay futuro ahí hay spot ahí hay de todo ok pero no pongan dos millones de dólares porque nunca van a tener dos millones de dólares cuando uno tiene dos millones de trabajo más comodidad porque los escalamientos son libres abiertos y bien democráticos ok así que para empezar si son 20 dólares lo que usted tiene practique con 20 dólares no se autoflagele en esta contemplación que el cerebro humano hace por todo ok porque no le puedes dar pie no le puedes dar un chance al cerebro porque te lleva a la luna soñando con cosas ok las buenas intenciones son extremadamente buenas son muy buenas pero la realidad es otra alguna pregunta para pasar a la clase profesor ese tiene escáner de monedas de otras criptos tú viniste a la clase de por la mañana no 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 pude viste la clase de por la mañana no no pude estoy en mayo de 3 y marzo todavía ok perfecto este es el scan que estamos tocando hoy que también está en la este es nuestro scan de moneda ya tenemos todo el circuito de criptomoneda montado en esta escuelita ya porque quiero que ustedes se muevan en este entorno por una sola razón porque para operar en acciones americanas desde los Estados Unidos hay mucho castigo muchas reglas el PDT solamente nos elimina del mercado el PDT nos elimina así que y si van a hacer operaciones con el mercado accionario que abran un broquel en Canadá en cualquier lugar del mundo capitalista menos de los Estados Unidos porque no permiten que los pobres operen con libertad han inventado una regla 25 20 y otra 431 que yo la leo la leo la leo y no me la explico quien fue el 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 que inventó eso porque ustedes la leen y dicen no da pie uno no da pie por donde en que ayuda en que ayuda el sistema en que ayuda el gobierno en que ayuda no ayuda a nadie pero perjudica mucho nosotros que somos pequeños porque es la regla que divide la élite a los rites es donde nació la expresión los rites el ser los vendedor citos también controla los comentarios y pedí amorosamente que no me levanten la mano pedí amorosamente que no me levanten la mano y no me escriban en mayúsculas es de muy mal gusto Damián para de escribir en mayúsculas voy a suspender el chat es de muy mal gusto no es ni correctamente bueno escribir en mayúsculas porque todas las tildes no las sabes poner en mayúsculas y elimina la condición esdrújula todo el tiempo porque no sabes escribir con tildes y vas de botonzo a mobotonzo porque tu español lo mapeas en el piso y das a entender que quieres gritar que quieres imponerte cuando uno escribe en mayúsculas todo el tiempo porque las palabras de mayúsculas también llevan acento ok pero es la manera sí pero para allá de conversar está en un aula y lo único que hace es conversar da la muela y papá 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 y todo el mundo distrayéndose con los mensajes con los mensajes tuyos así que se acabó la clase vamos para la clase que hicimos en la mañana con los mensajes con los mensajes con los mensajes